Dale Ponete ahí, Mariam ¿Viste que yo dije que tú ibas a venir? Pierna Papá, a ver quién vino Quietito, quietino Marie-ceita 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 Opas ¡Omar! 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 ¡Vieron que venía María! ¡Vieron que venía! ¡Hola! ¿Por qué? ¡¿Qué te decías?! ¡¿Qué hacías? ¡Yo te ponía y te ponía! ¡Y no me contestabas! ¡Te miento de esa mano! ¡La princesita no! ¡Van a con los regalos! ¡Van a con los regalos! ¡Hola, María! ¡Aquí me trajiste! ¡Aquí me trajiste! ¡Aquí me trajiste, María! ¡Haz el asado! ¡No hay asado! ¡Tenemos la comida! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! ¡Aquí a mí me ocurre! ¡Ay, María! ¡Por favor! ¡Y quita voló, Omar! ¿Qué te dije yo? Yo te decía... ¡Sí! ¡O por favor! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! 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 ¡Maria! 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 ¡Que vuelve al estrella! ¡Maria! ¡Basta con los regalos! ¡Bueno, entramos a la casa, que es grande! ¡Basta con los regalos! 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 ¡Un aplauso para María! ¡Basta con los regalos! ¡Basta con los regalos! ¡Basta con los regalos! ¡Basta con los regalos! ¡También, eh! ¡Tenía miedo, María! ¡Me quedaba en el barrio! ¡Muy bien, Dios mío, Dios mío! ¡Nos sabía! ¡Nos sabía! ¡Ayer hace como 15 días! ¡Me quedaba en el barrio! ¡Uy! No, a esto se lo guardaron